Fui a nacer donde no hay nada ¡Vamos a ver el pánico! Tras esa línea que separa el bien del mal Mi tierra se llama miseria Y no conozco la palabra libertad Fui secuestrado en una guerra Torturado y preparado para matar Me he convertido en una bestia Soy solo un niño que no tiene identidad Me han obligado a disparar Me han enseñado como a asesinar Me han obligado a mutilar En un infierno terrenal ¡Ey no! Tu indiferencia no tiene perdón ¿Quién te robó el corazón? No te levantes del sillón ¡Ey no! Tu indiferencia no tiene perdón ¡Ey no! Tu indiferencia no tiene perdón ¡Ey no! Tu indiferencia no tiene perdón ¡Apaga la televisión! ¡Ey no! Tu indiferencia no tiene perdón 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 Hey no, tu experiencia no tiene perdón, genera los perdón, apaga la televisión Me han obligado a disparar, me han enseñado como a asesinar Me han obligado a mutilar, en un infierno terrenal Hey no, tu experiencia no tiene perdón, genera los corazones, no te levantes el sillón Hey no, tu experiencia no tiene perdón, genera los corazones, apaga la televisión Hey no, tu experiencia no tiene perdón, genera los corazones, apaga la televisión